Muy buenas, en el capítulo anterior Alan vuelve al apartamento en el que vivía con su esposa en Nueva York. Seguimos con el capítulo 12 de Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Funcionó. Tú y yo tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Ya te digo, tengo mucho que explicar, pero aquí no. Las paredes oyen. Podemos conversar en tu cabeza. Ahí tienes una habitación, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Soy tu abuelo. Yo lo sé todo. Vale, pues vamos aquí y conversamos con el abuelo. Bueno, estamos delante y vamos a conversar mentalmente. El lugar mental. Es cierto. Soy vidente. Tengo un poder. Mi lugar mental es más de lo que creía. No es mi intuición. Veo sus pensamientos. Por eso conozco la verdad sobre Logan, que todos han olvidado. Vale, mi abuelo. Dijiste que eras mi abuelo. Si es que no he oído hablar de ti. Ya formabas parte de esta familia demente antes de la historia de terror. Fui un padre terrible con Freya. Tu madre no se lo merecía. Para nada. Dije e hice cosas. No pasa un día sin que lo lamente. Pero ese maldito padre tuyo no me lo puso nada fácil. Sé que Freya ya no está. Así que tengo que disculparme contigo. Lo siento mucho, Saga. Parece que lo siente mucho. Mamá dijo que no quería saber nada de mi abuelo. Y que mi padre había muerto cuando era niña. Todo coincide. Tor y Odin son mi familia. Vale. ¿Mi madre? Dijiste que habías sido un padre pésimo con mi madre. ¿Por eso se fue? Freya nunca miró atrás. Mi niña era fuerte. Freya siempre supo que nuestros poderes eran peligrosos. Odin y yo nos enredamos con cosas que es mejor dejar en paz. Tu madre tenía sentido común. Te educó bien. Te mantuvo a salvo. No me sorprende que no te hablara del poder de los Anderson. Siempre quiso protegerme. Siempre que le hablaba a mamá de mi lugar mental, lo llamaba imaginario. Ojalá hubiera sido más honesta. Sobre todo al final. Vale. ¿Mi padre? Mamá no hablaba de mi padre. No lo conocías. Hay puertas que es mejor no abrir. Tu padre era un cabrón complicado. Siempre iba varios pasos por delante. Nosotros no funcionamos así. Hubo problemas y... desapareció. Yo no me lo tomé muy bien. Después de aquello, Freya no quiso saber nada de mí. No puedo culparla. No supe de mi padre, ni de vosotros. Muchas relaciones pasadas, Rotas. No perderé la mía. Con Logan. Ni con David. No me detendré hasta que estén a salvo. El chasqueador. Tengo el chasqueador. Puedo salvar a mi hija con él. Tú, Nambri. Que roja la guitarra y retumbe la batería. Volará el tímpano de la realidad. El interruptor no basta. Esta es la historia de Tom. Así que debe ser él quien la reescriba. Una vez hecho eso, podrá usar el interruptor para poner fin a todo, nena. No puedo usar el chasqueador sin Wake. Tom. O sea, Wake. Antes tiene que reescribir el relato. No puedo detener la historia de terror sin él. Caso cerrado. Vale, está añadiendo un montón de pistas y un montón de información. Vamos al tablero. Hermanos Anderson. Caso cerrado. Wake introdujo a Logan en la historia. He rescatado a Thor Anderson, mi abuelo, de la presencia oscura. El imbécil de Wake ha metido a Logan en esta historia. Y ahora corre peligro por su culpa. Al alcance de Scratch, Wake tiene que escribir otro final donde ella se salve. Vale, hechos o ficción. Thor. Mi padre y Thor tenían problemas. Ocurrieron cosas. Freya me llevó con ella tras aquello. ¿Por qué se fue mamá? Ahí está. Mi padre se marchó por culpa de Thor. Tiene toda la pinta. Thor. Mi madre creía que el poder de Thor era peligroso. Quería mantenerme lejos. Lo mismo, ¿no? Bueno, bueno, no estoy seguro. A ver, ¿qué más hay por aquí que esté abierto? Todo. Todo está abierto. No hay nada terminado. Pero lo voy a colocar aquí. Sí. Mira, una cosa terminada. Thor no era buen padre. Imprudente. Alejar a mi padre fue la gota que colmó el vaso de mi madre. Vale. Thor. A nuestra familia no le afecta la historia de Wake. Los Anderson ven más allá de la historia de terror. No sé. Relación con Toriodin. Sí. Esto explicaría por qué mis recuerdos no han cambiado como el de los demás. Vale. Y estos dos para luego. La historia. El chasqueador actúa como un amplificador que potencia los efectos del arte que alteran la realidad. Aquí, el chasqueador. Entonces Wake escribe una historia. El lugar oscuro hace cambiar la realidad y el chasqueador amplifica el cambio y lo vuelve permanente. ¿Tiene sentido? Es que nada de lo que pasa en este juego tiene sentido. ¿Cómo Wake escribió la historia solo él...? Ah, como Wake escribió la historia, solo él puede editarla. ¿Dónde? ¿Cómo detener la historia? Terminado. Solo Wake puede modificar la historia. Pero no queda tiempo. Necesitamos el chasqueador para que los cambios sean permanentes. Vale, ¿qué más? La zona junto a la superposición siempre se inunda. Es verdad. Cierto. Aquí. La superposición. ¿Es la superposición lo que causa la inundación? Pues tiene sentido. Y lo demás para luego. Ya está. Gracias, Thor, por todo. Gracias por decírmelo, Thor. Tengo que encontrar a Wake. Detener esto. Los All Gods of Asgard estarán ahí para ayudar. Mi hermano y yo daremos la caña que haga falta. Recuerda, tu hija está viva. Solo estáis separadas por esta absurda historia de terror. Necesitaba oír eso. Gracias, abuelo. No te preocupes por mí, nena. Arrastraré mi cuerpo de vegestorio hasta Odin. Un trago del licor de los Anderson nos pondrá a tono. Hasta pronto, Saga. El FBC tiene a Wake en la comisaría del sheriff. He de hacérselo entender a la agente Estevez. Tienen a Wake y yo tengo el chasqueador. Debemos trabajar juntas para parar esto. Objetivos. Me recibes que... Va a llamar. Mierda. ¿Dónde estás, Casey? Ojalá esté bien. Céntrate, Saga. Ve a la comisaría con Wake. Vale, eso es lo que hay que hacer. Darle el chasqueador a Wake. Ir a la comisaría del sheriff. Tengo todo el inventario... Bueno, me falta un hueco. Pero prácticamente el inventario está lleno. Necesitaría despejar todos los huecos que tengo ahí sin usar. Son dos líneas. Me vendría muy bien tenerlas despejadas. Vamos a ver. Mapa. Como yo me imaginaba, la parte de abajo era para volver. La parte de arriba era para ir. Y la parte de abajo para volver. Y como también me imaginaba, al volver tendría la cizalla. Así que voy a ir por debajo. Cofre de secta. Visitar este punto. Cofre de secta. Cofre de secta. Aquí hay una casa. Puede que se pueda grabar por aquí. Luego intentaré resolver el cofre de la secta este. Que era... Bueno, ya lo veremos. Que lo dejé para más adelante. Abriré. Llegaré por aquí hasta el astillero. Abriré con las cizallas esta puerta. Y... Bueno, aquí hay otro cofre de secta. Y a la oficina del sheriff. Eso es lo que voy a hacer. Pero antes, aquí... También se puede usar las cizallas para abrir una puerta que no sé para qué. Porque yo ya había estado por esta parte. ¿Cómo puede ser esto? Ya estamos con las cosas locas. ¿Qué ha pasado? Es como si estuvieran del otro lado. No, no, no. Ha hecho algo muy raro, ¿eh? He abierto la puerta por aquí. Y de repente ha aparecido así. Ahí. No sé. Algo raro. Ha pasado aquí. Vale, pero esta parte yo ya había estado por aquí. Simplemente es un atajo. Entonces... Eh... En teoría... Aquí hay una puerta. Voy a salir por aquí. En teoría. Vamos a ver si esto... Si esto es así o no es así. Otra página. Mientras Cynthia Weaver desayunaba, Rose se coló en su habitación. Con todas las lámparas que había en la estancia, tardó en encontrar la del ángel. Por suerte, el sueño que Alan le había enviado había sido muy claro. Rose confiaba en que Cynthia no echaría en falta una lámpara. Tenía muchas. Esa noche, Rose metería la lámpara en una caja de zapatos y la hundiría en el estanque del jardín. Ese era el deseo de Alan. Así le sería de ayuda. Su cuerpo se estremeció de alegría al pensarlo. Cynthia observó que la lámpara había desaparecido en cuanto volvió a entrar en la habitación. Sintió una gran pena, ya que la lámpara había sido de Tom. Una de las pocas cosas que le recordaban a él. Hacía mucho tiempo que no funcionaba, ya que el cable estaba cortado y no tenía interruptor. Existen otras luces, además de las que podemos ver. La luz invisible de la lámpara de ángel mantuvo la cordura de Cynthia todos estos años. Con los ojos empapados en lágrimas, no vio las cambiantes sombras en los rincones de la habitación. Vale, y esto explica por qué la lámpara apareció en el otro lado. En la dimensión oscura. Y por qué Alan pudo conseguir la lámpara. Él contactó con Rose, que ya hemos visto que Alan puede contactar con Rose. Contactó con Rose y le dijo que robara la lámpara a Cynthia, la metiera en una caja y la tirara al lago. Eso hizo que la lámpara pasara a la dimensión oscura y Alan la pudo recoger en el otro lado. Por eso Alan tiene la lámpara ahora. Vale, a ver. Bright Falls, comisaría del sheriff. Caso nuevo. Para que cese su arrogancia de jugar a ser Dios. Ese es el plan. Pero lo tiene él. Nuevo caso. Vale, tengo que llevarle el chasqueador a Wake y hacer que solucione esto cuanto antes. Pero sigue bajo la custodia del FBC. Sacar a Wake de la custodia del FBC. Más atrás. Quiero que aparezca el otro mapa. Esto se puede abrir también con el... Cizallas, venga. Vale, ha vuelto a pasar otra vez. Cada vez que corto las cizallas pasa algo raro. Esto cambia. Ahora tengo que buscar... Ah, mira, aquí. Sí, es que pasa eso. Lo corto desde este lado. Lo corto desde este lado y aparece en el otro. Es como si lo hubiera cortado desde este otro lado. Sin embargo, lo he cortado desde aquí. Quiero que aparezca el otro... El otro mapa. No quiero este mapa. A ver si me alejo un poco. Este mapa. Se supone que aquí hay un hueco. Aquí. Vale, a ver si hace lo mismo otra vez. Vale, estamos desde este lado. Aquí tenemos el cartel. A ver lo que hace. No, esta vez no. Es muy raro. Sí, sigo... No sé si meterme... Por este camino. A lo mejor hay algo. Y volvemos con una hora de radio con Pat Main. Vamos a intentar predecir cómo serán las carrozas del desfile de la fiesta del venado. Otra página. El tema de este año es el venado. Como cada año. Así que no... Esta vez... Rose en el bingo. Todas las noches había bingo en la residencia de ancianos Valhalla. Cada vez que Rose sacaba una bola del bombo y leía el número en alto, algunos residentes gritaban bingo, sin importar lo que hubiera en sus cartones. Unos permanecían sentados en silencio sin ni siquiera marcar sus cartones, ni cantar nada. Otros intentaban robarle la bola y otros regañaban a los que se portaban mal. Era como controlar a una manada de gatos. A Rose no le importaba. Le gustaban los gatos. Estaba segura de que ese era su lugar. Con sus pequeños vikingos, esperando la llegada del héroe. Esa noche, los residentes parecían más inquietos que de costumbre. Una vez más, Acti llevaba puesto el mono de Bloom. Thor estaba de pie junto al teléfono. Entonces, vio el martillo en su mano. Las luces del jardín empezaron a parpadear. La lluvia y la oscuridad se cernieron contra las ventanas. Ya casi era la hora. Ahora hay que ver si el otro camino, que es este que está aquí, contiene algo. En este juego, cualquier camino puede tener algo. Mira, por ejemplo, este de aquí. Se está apuntando hacia allí. Ahí. Otro cofre de la secta. Vale, tiene un candado. Esto se abre con el destornillador. No, pues no. ¿Se abre con qué? ¿Con la cizalla? Tampoco. El... No sé cómo se abre. Vale, pues se va a quedar así. Se abre con una llave. Supongo. A ver qué dice el mapa. De la secta, nada más. Pero qué raro que las flechas me indiquen otro camino diferente. Las flechas me están indicando otro camino. Me están indicando el camino de la llave. Hay un círculo muy tonto, ¿eh? Ah, venga ya. Me han visto. Me han visto. Me han visto. ¡Nemasiados lugares! ¡No se puede aguantarse! ¡Fa! ¡La historia de terror! ¡Un fracaso! Estás... ¡Ani! ¡Y munición! ¡Volvimos a lo mismo! No sé si las flechas... Las... ¡Pam! Pero, espera. ¿Aquí habrá algo? Las flechas... Ahí indican una zona, ¿no? En esta zona, ¿qué? Están las llaves por aquí. Y luego, en el suelo, hay algunas flechas también. Aquí puede ser que me esté indicando otra cosa. Las flechas del suelo. Aquí. Aquí hay otra. Aquí. Cofre de bunker goods. Ya está. Estas son las llaves de ese cofre. No puedes ocultarte de los árboles. Estamos en todas partes. Ya estaría hecho. Lo siguiente sería... Ir aquí. Y luego al cofre. Ah, hay otros no. Venga, hombre. No me han visto. ¿Puedo bajar por aquí? No me han visto. No me han visto. No me han visto. Ah, mira, refugio. Ya, otra página. Esta que dice Bright Falls. Se esperaban lluvias y, según ciertos rumores agoreros, más asesinatos. La policía estaba en máxima alerta. El sheriff Breaker tenía oficiales patrullando las calles por la noche. Bright Falls no era extraño a sucesos inusuales. Pero cancelar la fiesta del venado, eso ni se planteaba. Los lugareños estaban nerviosos. Se debatían entre el miedo y la ilusión. La gente tenía sueños inquietantes. Las luces parecían más tenues. La crecida iba estrangulando el pueblo y con ella entraban las sombras. Algo que añadir al... No, el mapa no. Al tablero. Sí. Los cofres. El cofre que acabo de abrir. Cofre. Cofre hallado junto a un búnker del bosque cerca de Bright Falls. Y va aquí. La nota que contiene es de lo más ominosa. La caja de zapatos. Uf. A ver cómo lo hago esto. No, no puedo. Eso sí. Munición de fusil. La puedo quitar de aquí. Munición de pistola, munición de escopeta, pilas... Todo esto me sirve. Vale, la munición de escopeta me la llevo. Vale. Aunque tengo virotes aquí, yo creo que tengo más munición de escopeta que virotes, ¿no? Y ya es hora de empezar a usar. Ya tengo 30-32 cartuchos de escopeta. Vale. Ahora. Me guardo aquí. Vale. A ver. Vale. Ahora iré a ese cofre de la secta. Luego a este y a esta casa. Al puesto de guardabosque. No sé si antes, a ver. Sí. Hay que colocar primero. Aquí. Tengo los dos cartuchos. Tengo bastantes balas. Tengo bastantes balas. De primero al puesto. Venga, primero al puesto de guardabosque. A ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esto se usa el destornillador, aquí. Aquí no hay nada. ¿Otra canción? Otra canción. Vale. Un niño necesita una madre que a salvo lo mantenga. Puede ser el niño... Muñeco de niña. A no ser que haya un muñeco nuevo. Es que me falta un muñeco, ¿eh? No sé si me lo he dejado atrás, pero me falta uno. Voy a colocar el muñeco de la niña en la casa. Y un hogar que los proteja de quien venga, porque fuera los monstruos rondan y acechan. No grites cuando a tu timbre llaman. No les digas que se vayan. Dale golosinas y reza, para que derribar tu casa les dé pereza. Vale, golosinas... Y... ¿Monstruo? ¿Sí? Sí, eso es. He escuchado el timbre. Aquí no... Aquí hay una mancha, pero... Ah, por aquí. Por ahí. Va por ahí. Casi no se ve. Están escuchando pasos. Aquí. Aquí hay algo. Cofre puesto de guardabosques. Va a ser... Va a ser de este cofre. Pasos dentro de la casa. Ahí está. Estos son los pasos. Arriba. Vale, a ver qué hay aquí. Lugar de ensayo en Bright Falls. Ubicaciones y preparativos. Esta... Es la lista... ¿Dónde hay Bright Falls? A ver... Vamos a rellenar esto. Para luego, para luego. Historia. También para luego. Canciones infantiles. Es lo único que puedo rellenar. Archivo del FBC sobre lugares de ensayo en Bright Falls. Pues... Me viene muy bien. Los lugares son... El puesto de guardabosques. El bunker goods. Y el astillero. El astillero todavía no hemos llegado. Y esta es la canción que acabo de descubrir. La moraleja es que debes dar de comer a cualquiera que llame a tu puerta. Es algo extraño. Entonces, ahora en el mapa... No, no lo marca en el mapa, pero te lo dice. Te dice... El puesto de guardabosques. Vamos a volver. El puesto de guardabosques. Bunker goods. ¿Dónde está eso? El puesto está aquí. No, el puesto está aquí. Ah, me he saltado este cofre. Pues tendría que volver. Ah, mira. Bunker goods está aquí. No recuerdo... No recuerdo si pasé por ahí y si hice... Bah, no me acuerdo. No me acuerdo si esta lo hice. Tendría que volver a pasar por aquí a ver lo que hay. Y el otro es el astillero, que está aquí. Entonces, aquí hay tres canciones. Tengo que ir para atrás otra vez. Vale, a ver. Atendid vuestros puestos. Ha llegado a mi atención que habéis abandonado vuestros puestos en varias ocasiones mientras estabais de servicio para salir a pasear por la ciudad. Es inaceptable. El FBC tiene unos protocolos muy estrictos sobre confidencialidad. Y como vuestro superior, soy el responsable de vuestra conducta en todo momento. Si os aburrís en el trabajo, peor para vosotros. Tenéis que cumplir con vuestros deberes. Y responsabilidades como yo considero oportunos según las necesidades del proyecto. Os voy a cambiar de puesto y supervisaré Watery personalmente, ya que ahora es el lugar con más ensayo. La cabaña de guardabosques pasará a convertirse en mi centro de operaciones. Vega, tú te trasladarás al puesto de Witchfinder en Cauldron Lake. Michaels, tú te quedarás en Bright Falls. No quiero oír ninguna excusa. Tan solo que habéis entendido estas órdenes. Doctor Eugene Campbell. Investigador jefe. Vale, la respuesta es Doctor Campbell. Entendido. Esto va por Michaels y por mí. Pero no salimos de paseo, sino que me atacó un animal rabioso en el bosque y Michaels me llevó al pueblo para recibir atención médica. Como ya sabrías, sabrías si leyeras tus mensajes. En cualquier caso, órdenes recibidas. Vega. Vale, vamos arriba. Qué suaves son. Una pena. Ahí está. Nada, nada. Ah, y aquí es otro de estos de café. Perfecto para mi pulsera. Pues no. Nada más. Otra pulsera de café. Vale, pues voy a volver hacia atrás. Vale. Ah, venga ya. Hay dos. ¡A dolarle! ¡A dolarle! ¡Se movió en la oscuridad! ¡Voy a la almacena por más! ¿Dónde estás? ¡Genial! ¡A dolarle! ¡A dolarle! ¡A dolarle! ¡Lo que aguanta, eh! ¡Uf! Como te de un buen golpe este... ...te hace polvo. Vale, esto está... ...pero... ...no sé si ha... ...no, ha subido, claro. Esto no lo ha hecho, ahora sí. Esto... ...y recoger el amuleto. Y no está. Vale, no me digas que esto es otro fallo del juego. Por... Esto está resuelto. Ah, no, 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 claro, claro. Tengo que salir... ...hay que salir... Ahora está... ...hay que escuchar los pasos. Ir por aquí... ...recoger esto... ...el... ...pofre... ...ahora se escuchan los pasos, ahora sí. Cambia de lugar. Ah, no, no. Es que hace un camino. Un minuto. Vale, ya lo... ...lo tengo. Perfecto para mi pulsera. Yo no sé... ...es suaves son... ...una pena. Vale, a ver si esta vez no me matan. Yo creo que eso es en vez de esquivarlo... ...mejor es alejarse. Cuando te va a dar ese golpe, te alejas... ...dejas que de golpe, luego te acercas y le disparas. Aquí está. Y otro cofre de la secta más. Un cofre de la secta. Hay una bombilla dibujada. Hay una flecha. Ahí hay otra. Vale. Aquí tenemos los símbolos. Arca hacia abajo. Aquí hay otro. Aquí está. Ah, no, hombre, no. Y ahí hay otro. Y ahora me ha aparecido esto. La noche. Va muy lento este juego, haciendo cualquier cosa súper lento. Curándose muy lento. Cargando muy lento. Y mientras tanto, esta gente no para de atacarte. Vale, creo que ya están todos. ¿Ya ha ido? No, está aquí. ¿Cómo que están todos? Si este está aquí. Vale, volvamos a esto. Supongo que este será el primero. Vamos a ir uno por uno. ¿Qué es ese? Luego el otro es este. O, a lo mejor este es el primero. Y no le doy la vuelta. Y el último estaba por este. Voy a darle la vuelta. El primero a lo mejor es este. Este. Voy a darle la vuelta. Voy a poner. Tampoco. Y ahora aparecen más. Ya está aquí. Qué pesadilla. No puedo cargar. Voy a quitarme de encima. A ver si me quito de encima este. Voy a quitarme de encima. ¡Muévete! 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 Enfrentarse a más de uno en este juego es muy complicado. Ahora tengo que volver a empezar, no puede ser. Otra vez lo mismo. Salgo otra vez, vuelvo a entrar otra vez. Veo esto para que se guarde. Vale, va aquí, ahora vuelve. Y aquí está. Un amuleto, perfecto para mi pulsera. Un amuleto, perfecto para mi pulsera. Y otro cofre de la secta más. Vale, vamos a pensar que empieza justo al lado del cofre, que este es el primero. Un amuleto, perfecto para mi pulsera. Y este es el tercero. Ahí están. ¿Me dan? Mientras estoy haciendo esto. Un amuleto. Un amuleto. Un amuleto. Un amuleto. ¡El parque de atracciones! ¡Demasiado rápido! ¡La música! ¡Le gritó! ¡Un fracaso! Muy bien, Saga. Ahora en marcha. Debería volver. Bueno, está cerca. Tengo que volver a la casa. Uy, aquí hay más cosas. Ahora vacío el inventario. O lo que pueda, porque el inventario está lleno. No sé qué hacer con todo esto. A ver... Creo que el juego acaba de desperdiciar... Creo que sí. A algunos virotes. No está bien hecho. Aquí tengo los mismos virotes de antes, pero he perdido los que moví de aquí. Las bengalas... La bengala de un disparo inflige un gran daño en una extensa zona al impactar, pero... Estas bengalas las puede usar sin... Si la pistola ha lanzado a bengalas. No lo sé. No. 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 Muy pesado esto Una noche más de partida de póker No funciona, ¿por qué no funciona? A veces le doy ahora ¿Qué rabia me da esto? Le das con la linterna y a veces no funciona Y gastas un montón de pilas Vale, aquí Este es la... El cofre del puesto de guardabosques La de tiempo que he perdido pensando Que la pista era El culo del Papa Noel ¿Por qué lo complicamos Todo tanto? Danos unas llaves normales y déjate de mierda Joder Inventario lleno Lo siguiente Quería llegar... Ah, vale Esta es la famosa caja del... Del acertijo Vamos a ver Ah, cuidado Aquí hay unas piedras Que eso significa Que cerca... ¿Dónde? Aquí hay más piedras Tiene que estar cerca ¿Dónde estás? Otra fiambrera más Ahí está Iba a dejarte unas galletas Pero me preocupaba Que un animal se las llevara Así que no lo hice Pero lo que cuenta es la intención, ¿no? Vale Ocho fragmentos de manuscrito más El estrangulador de Mile High Un orgullo para mí Aquí, mejora de arma Eh... Te compro Inflige un mayor daño a los enemigos Que estén aturdidos, cegados o derribados Bueno Aumenta la velocidad de recarga Sí, ya está Sí, ya está También puedo añadir En el tablero Puedo añadirle Zona de Bright Falls El puzzle para abrirlo Era un poco de bobos Extraño para ser una secta Este es el cofre del guardabosque La nota que contiene Da a entender Que su próximo objetivo Es Wake Ah Cofre de la secta Ya está A ver Canciones infantiles Eso sí Eh... Canciones de Bright Falls Y la fiambrera Galletas ¿Para quién se supone que son? ¿Para quién se supone que son? No, no, no. Vale, a ver, voy a leerlo otra vez. Hay un total de 200 vehículos en una fábrica, entre coches y bicicletas. Un coche tiene 4 ruedas, una bici 2. Si hay un total de 754 ruedas, ¿cuántos coches hay en la fábrica? Vamos a llamar X a los coches y vamos a llamarle Y a las bicicletas. Vale, y tenemos aquí dos cosas a tener en cuenta. La primera nos está diciendo que la suma de todos los vehículos son 200. O sea que sumamos X más Y son 200. Y la otra premisa que nos está diciendo es que los coches tienen 4 ruedas, las bicis tienen 2. Y que todas las ruedas suman 754. O sea que se implica 4X más 2Y suman 754. Vale, ahora a partir de aquí solo hay que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que vamos a hacer es despejar por ejemplo la X de aquí. Y sustituir esto en esta X de abajo. Vale. 7, 5, 4. Simplemente he sustituido el valor de la X por lo que vale. Ahora simplemente vemos los cálculos y decimos que 800 menos 4Y más 2Y es igual a 754. Y ahora si cambiamos, si pasamos todos los términos por un lado para otro nos quedaría que menos 2Y es igual a menos 46. O lo que es lo mismo, Y es igual a 23. Ahora entonces sabemos que hay 23 bicicletas. Si hay 23 bicicletas... ¿Cuántos coches hay? Pues el resto hasta 200. 177. Así que la respuesta al enigma es 177 coches. Así que vamos a ver si esto es cierto. Vamos a comprobarlo. Vamos a probar. Ahí está. 177. Esto, las... Las bengalas y las bombonas, nada. Tenemos que ir más. Tenemos que ir a más. Más símbolos de palos. Más graffiti. La gente se tiene que cagar de miedo con solo pensar en entrar en el bosque. Que corra la voz. Vale, ahora debería ir. Sí. Voy a ir aquí. Voy a grabar. Y voy a intentar a ver si... La canción del búnker la he hecho o no. Es que no me acuerdo. Inventario, yo no inventario. Yo no es que no me puedo llevar nada. Pero bueno, al menos se queda ahí. Mira, aquí tengo virotes. Y tengo... Hay un tanque de butano. Y bengalas. Vale. 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 ¿Y qué hago? Tirar las bengalas. Oh, es que no los estoy usando. Y tirar los tanques de butano. No tengo espacio. No tengo nada de espacio. Punición de fusil. Sí, mira, ya tengo un espacio libre ahí. Y nada más. No puedo hacer nada. Y grabar. Estoy viendo que creo que hay lobos ahí. No, no puedo hacer nada. No puedo. No puedo hacer nada. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Sí, me inquier. No tengo dificil. ¡Suscríbete! 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 Aquí no se puede subir. Se supone que aquí hay una canción pero claro, ¿dónde? Aquí no Aquí no ¿Qué pesados somos? Son tres No es mal que lo grabé Aquí al lado No es mal que lo grabé No es mal que lo grabé No es mal que lo grabé Y después Ahí tiene que haber otra canción Empezó a dolerle la cara Un pirote que no me sirve de nada A uno No es mal que lo grabé No es mal que lo grabé Y a lo mejor esta canción ya la he hecho No me acuerdo Bueno, si la he hecho Debería tenerlo en el tablero Esto no es Victoria no ofrece canciones Canciones Watery, Bright Falls Esta es la canción hallada en el campamento del bosque cerca de Bright Falls La baña del guardabosque Faltan dos Faltan dos Falta esta Y falta esta que estoy ahora Y la del astillero Pero no sé dónde está Esto ya es Bright Falls Y aquí no es A ver en el astillero Más gente de estas Más pesado Un gigantón Dos nada más Más gente de estas Hay otro más Un fracaso El bosque No era seguro La noche Tengo un montón de estos Tengo un montón de estos Aquí Aquí hay una Otra de esas cancioncillas Cinco pequeños monstruos Dos Dos Son dos No son cinco muñecos Entonces será Yo creo que es Por un lado El muñeco del monstruo De los barcos Y por otro lado El muñeco de la madre En el mar ¿Sí? Sí No tengo espacio Para nada Ancha No me digas No me digas Que han vuelto a aparecer Otra vez Eso La mancha Por aquí Sucesos inusuales Abandonada A su ruina Asesinatos ¿Dónde estás? Ahí estás Se duplica Este juego Duplica a la gente Cancelar la fiesta Del venado Lo que me faltaba ya Es que Duplica Los enemigos Se duplican Porque sí Y yo creo que No es del juego Es No está programado Yo creo que es un fallo Del juego Ah mira No se grabo aquí Vamos a intentar Predecir Cómo serán Nuestra Abandonada A su ruina Máscara 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 Vale A ver si no se duplica Ahora ¿Qué se duplica? No sé si esto está programado No se va a ver si no se duplica No se por qué estoy siguiendo esto si no puedo, no me lo puedo llevar. Tendré que soltar algo. Vale, aquí hay una mancha, aquí hay otra, aquí... Aquí hay otra. Aquí está. Por aquí hay muchos amuletos. Ah, pues la ha recogido. Aunque no tenía espacio, no sé lo que ha hecho. No sé qué ha hecho. Amuletro del ancla. Posibilidad de aturdir al enemigo con intensificar linterna. Bueno. Vale. Quizá debería cambiar... Ah, da igual, se queda como está. Y yo creo que me falta uno. Dejándolo atrás un montón de cosas. Bueno, yo creo que me falta uno. Aquí. Canciones de Bright Falls. Ahí. Una fábula infantil sobre un niño que se cae de un barco y se ahoga. Falta uno. Vamos, las cizallas. Se supone que aquí hay otro cofre de la secta. Y otra caja cerrada. Vale, esto es otra vez. Otra repetición de estas. A ver. Tema oscuridad. Tema los bosques. ¿Qué me das? Esto me interesa. Aquí hay otro cofre. Voy a grabar aquí antes. Voy a grabar aquí, ¿no? Aquí Punición de escopeta me interesa, la de pistola me interesa también La de fusil la puedo dejar aquí Sí, pero acabo de perder las que tenía ¡Ay! Está fatal este juego Tenía unos cuantos de fusil y como no cabe Las desechas ¿No? No las ha tirado ni nada, simplemente Las he perdido, se pierden Se pierden, qué mal, qué mal está este juego Lo que voy a hacer es descartar, por ejemplo No querría descartar nada, pero bueno Voy a descartar algunos Me deja A ver No puedo No puedo, no me deja A ver ahora Ahora, ah, solo puedo mover No puedo descartar los amuletos Atención Los amuletos no se pueden descartar O sea, te los comes Sí o sí te los comes Vale ¿A qué le pasa? Tami no quería que yo viniera Lo noto Y este viaje tampoco facilita las cosas Creí que irme de la ciudad me ayudaría a inspirarme Pero en Bright Falls solo hay árboles y escaparates vacíos Tengo que encontrar algo Estoy hasta la coronilla de escribir obras de un solo acto Sobre lo asqueroso que es este mundo Creí que hacer comentarios sociales mordaces Me haría sentir como una verdadera estrella Pero no sé Yo no soy así Quiero escribir algo raro Algo que lo pete Algo auténtico Pero no A la mierda este lugar Es que no quiero ni saber qué pasó anoche Aunque es raro Aquí En la silla de este hotel Empiezan a ocurrirse mecosas Una idea para una obra de teatro Una secta espacial Que incendia la galaxia Buscando equivocadamente algo Un solitario Un artista buscando Su lugar entre las estrellas Hasta que el destino Hace que la secta se cruce en su camino Todo el reparto de color Un musical Una ópera rock Otra hoja ¿Y este cuál es? Ed regresa a Cauldron Lake Ed no había vuelto a ser el mismo Desde la cancelación de su último espectáculo No era la primera vez Que una de sus obras Echaba el telón antes de tiempo Los terribles comentarios en redes sociales Sobre su obra de un solo acto No ayudaron con la taquilla Cuando Tammy le dijo Que se iba por una investigación a Bright Falls Quiso apuntarse Ed le dijo que encontraría la inspiración En realidad Quería alejarse de la ciudad Aunque era cierto que algo necesitaba encontrar Una voz Una idea Algo genuino a sus ojos Sabía que no podía seguir gastando el dinero de Tammy En su carrera de dramaturgo Tras discutir con Tammy Ed se fue hecho una furia de la cafetería Y condujo el coche de alquiler hasta Cauldron Lake Ella no tenía razón Ahora, en medio del oscuro bosque Con el sol oculto por los árboles Ed intentó recordar sobre qué discutían Algo relacionado con la masculinidad Se maldijo y se dispuso a irse Una luz iluminó su rostro cegándolo Unas voces gritaron Y unas manos Lo obligaron a tumbarse en el suelo Ed se resistió Fue en vano Ah, no Sí, otra página del manuscrito A ver, esta vez Tammy en el transbordador Tammy dio un toquecito al cuaderno con su bolígrafo Alan Wake había viajado en este mismo ferry hasta el pueblo a su llegada Por aquí llegó él a Bright Falls Sus primeros pasos para cruzar el umbral Lo anotó en su cuaderno Siempre le era útil ponerse en la piel de la víctima Hacer lo que había hecho y ver lo que había visto Aportaba ricos matices al libro Tammy sintió las gotas de lluvia caerle en el rostro Madre mía, otra vez Se puso la capucha La lluvia no paraba Echaba de menos Nueva York Hasta el momento Este no estaba siendo el típico viaje de investigación Primero el incidente en el lago Luego la pelea con Ed Normal que estuvieran susceptibles Ambos estaban susceptibles tras lo ocurrido Tammy había dicho cosas de las que luego se arrepintió Alzó la vista al puerto y sintió un escalofrío Abrigó la esperanza de que Ed No hubiera hecho ninguna locura Vamos a intentar predecir cómo serán las carrojas del desfile de la fiesta del venado El tema de este año es el venado Como cada año Así que no Me temo que no hemos inventado la rueda Pero antes debo atender una cuestión Los dos últimos Vale, ¿y ahora? Está cerrada ¿Cuál? ¿Esta? No, abre Esta Me pueden abrir todas ¿Por qué antes no me marcaba como que se podían abrir todas? Vale, R Older Lake Repasar noticias y rumores Centrarse en 2010 Cruzar referencias con viejos archivos del caso de la secta de Nueva York Semejanzas y diferencias en la metodología Parte de una serie Averiguar cómo se llama ese café tan rico de la cafetería Aquí hay otro cofre Aquí hay otro cofre Reglaro los cofres Lo que pasa es que luego no me los puedo llevar Lo que hay dentro A ver cómo se salía de aquí Ah, por aquí Esa gente entra aquí en tromba Y esperan que venga alguien A limpiar después Bueno, bueno No me gustan los ruidos que salen de la comisaría Vale, a ver Se supone Que el FBC Tiene atrapado a Alan No hay luz Buena señal siempre Busca a Wake Wake y el jasqueador ¿Qué tenemos aquí? Han atacado a la comisaría ¿Y esto dónde puede ir? Sacar a Wake De la cuestión del FBC ¿Qué ha ocurrido aquí? La secta Poseídos Wake es la prioridad Wake Estado En los otros dos cofres De Bright Falls Este cofre de la secta Estaba en la calle Literalmente ahí en medio La nota dentro de este Hablaba de ir más Me pregunto a qué se referirá Nada más Se acabó Vale Vamos a buscar a Alan Esos son los ruidos Que decía que no le gustaban De la comisaría Me hace falta una llave Para entrar aquí ¿Hay alguien aquí? Estoy aquí En el clóset Agente Estevez ¿Eres tú? Anderson Perdido Todo despejado Estevez Esa pierna tiene mala pinta Es peor de lo que parece Pero gracias por salvarme Tenemos que hablar Vale ¿Has visto a mi compañero? ¿Habéis encontrado a mi compañero? ¿Case? Sí Lo encontramos En el bosque Creo que tuvo un encontronazo Con la sombra Y lo dejó tocado ¿Él está bien? Está vivo Lo llevamos a la morgue Para que lo examinaran No hay noticias Desde el ataque ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha pasado aquí? We're to fucking start We came to check out A system alert at Cauldron Lake But it's worse Than we could handle Real boondoggle ¿Qué ha venido a hacer aquí el FBC? Busco a Wake ¿Dónde está Wake? Sé que está ocurriendo aquí. Podemos solucionarlo. Alan Wake es un parautilitario. Con un palabra así, sabes que la cosa es seria. Lo encerramos en las celdas de detención por protocolo. No sé cómo, pero está relacionado con la sombra. Tengo que abrir la celda. Este vez. Debo ver a Wake. ¿Cómo puedo acceder al bloque de celdas? Muy bien. A estas alturas de la película, que le den al protocolo. No hagas que me arrepienta, Anderson. La puerta del bloque de celdas no se abrirá hasta que vuelva la luz. La caja de fusibles está en el sótano. ¿Cómo no? Toma. Necesitarás estas llaves. Vale, llaves de la comisaría. ¿De vuelta a la morgue, eh? Sí. Genial. No me puedo llevar nada. Bueno, sí. De aquí me puedo llevar esto. Un virote. Tierra la puerta. Llave de la comisaría. Y a ver quién hay abajo. Te recibo. ¿Llevas todo el rato en esta frecuencia? Poner la oreja a escondidas forma parte del trabajo. Pero no, me la dio tu compañera. Tienes que encontrar un fusible para cambiar el que está roto en la caja. Así se restablecerá la energía. Vale. Voy. Abro esto con la cizalla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro cofre de la secta. No veo lo que hay. No veo lo que hay. Ya he dibujado. Hay tres dibujos. Tres figuras geométricas. Pero tengo ni idea. No las veo bien. Hay que hacer contar ángulos. Contar líneas. Ah, pues sí. Había que contar líneas. Era una línea. Cuatro y seis. Cuidado con la secta del árbol. Esto no me interesa. No me interesa. Esto sí. Aquí puedo guardar. Bien. Yo pensaba que estaría aquí los fusibles. Claro, ya no voy a pasar la munición del fusil. No la voy a pasar aquí porque la voy a perder. Seguro. Me han aparecido 20. Y ha aparecido 11 aquí. Me han aparecido todo lo que había desaparecido antes. Me han vuelto a aparecer todo. Está raro este juego, ¿eh? Está raro. Ahora aquí tengo 20 municiones de fusil. Y 11 aquí. Y ahora debería llevarme el fusil. Pero claro, a ver, ¿cómo paso el fusil de aquí hasta aquí? ¿Cómo paso el fusil de aquí hasta aquí? No puedo. 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 ¡Alto el fuego! ¡Voy a entrar! Eh, Anderson, ¿te gusta la nueva decoración? Esta morgue no tiene muchas cosas. La monta. ¿Estás bien? ¿Y qué tal lo llevas? No me pongas esa cara de pena, Anderson. Es una herida superficial. Me ha permitido tener una bonita charla sobre exesposas con Kiran. La gente es Tévez, quiero decir. Haciendo amigas, ¿eh? Estoy celosa. Seguro que estás bien. Lo estoy. ¿Y tú qué... qué tienes que contar? ¿Qué sucedió en el hotel? ¿Qué sucedió en el hotel? Wake no mentía cuando afirmaba que la secta iba tras él. Y esa cosa, la presencia oscura, también es real. La he visto. Una puta nube monstruosa. Wake intentó advertirme. Me dejó cao. El FBC me encontró después en el bosque. Tengo mucho que contarte. Watery resultó ser buena línea de investigación. Encontré el chasqueador y la secta. Pero la historia de terror cambia la realidad. Como Wake dijo. Logan está... Según la historia, murió aquí. Pero podemos impedirlo. Espera, Saga. ¿Qué pasa? Logan está muerta. Lleva mucho tiempo muerta. La historia de terror también ha afectado a Casey. Ahora lucho por todos ellos. No te preocupes, Casey. Lo arreglaré. Lo voy a solucionar, Casey. Por ti. Por Logan. Por todos. Antes tengo que conectar la electricidad. Dales caña, Anderson. Pero recuerda que... En la vida real, las cosas no se solucionan con un interruptor. Sobre el problema eléctrico, ten. Aquellos capullos tenían un fusible. Ah, mira. No te muevas, Casey. Te avisaré cuando no haya peligro. No voy a ninguna parte. Qué casualidad. ¿Quién tenía el fusible? Ah, y va aquí. Anderson, buenas y malas noticias. Puedes acceder al bloque de celdas, pero sus misteriosos habitantes hostiles andan sueltos. Gracias por avisar. Lo verdadero. Su ruina. Ah. ¡De vida! ¡Viva! ¡Semorias! ¡Vamos a las cartas! ¡Otro ley! ¡Vienen más! ¡De café! ¡Al menos tenían una máquina para café! ¡Se sacrificó! ¡No! ¡Está bien! ¡Joder! Está aquí. No sé si se puede hacer algo. Por ejemplo... A ver... No puedo hacer nada. Es que mientras estoy en el ataque... ¡Qué mierda! No, no puedo hacer nada. ¡Los luces parpadean los ojos! ¡No! ¿Qué haces? ¡Fuida! Situación controlada, Estevez. Voy a subir. Vale. ¡Anderson! Tras el mostrador Me atasqué dentro del armario ¿El FBC puede enviar refuerzos? ¿El FBC va a enviar ayuda? Éramos la ayuda Nosotros y la casa del lago Pero aún contamos con equipo especial De la oficina diseñado para luchar Contra esta amenaza Está en el patio trasero Lo preparábamos cuando el poseído nos sorprendió Tenemos equipos de luz, eldas de contención, etc Seguimos en la lucha Sobre la casa del lago ¿Qué es la casa del lago? Una instalación de investigación de la oficina En Coldron Lake, donde estudian SMAs Cuando llegué al pueblo Fui allí a buscar refuerzos La sombra había poseído a toda la estación Perdimos muchos agentes Me libré de milagro Vengo a ver cómo estás ¿Qué ha pasado? Me ha costado mucho librarme de sus poseídos Y acabé aquí En fin, quería avisarte De que tenemos a los hermanos Cosquela en las celdas Son los líderes de la secta del árbol No te confíes ¡Deseame suerte! Según el departamento de suerte y probabilidad Desear buena suerte durante una crisis Da mala suerte Gracias Ya no leímos A ver ¿Puede abrir? Sí Uy, mira Habéis visto Al abrir la puerta Ha dejado la linterna flotando Lo vuelves a hacer otra vez Deja la linterna flotando Voy a probar otra vez A ver Desde aquí Ahí está Este juego tiene una cantidad de fallos tremenda Vale Esto es Otra escopeta ¿Y dónde la meto la escopeta ahora? Propuesta de investigación Respuesta Alan Wake Y relaciones con la secta Resumen En 2010 El escritor y posiblemente Parautilitario Alan Wake Fue declarado desaparecido en Coldron Lake Un conocido punto con un umbral Tres años más tarde Unos agentes federales arrestaron en Nueva York A un pequeño grupo responsable de varios asesinatos Los crímenes recreaban las muertes Que se describen en los libros de Alan Wake Durante los interrogatorios Los asesinos confesaron Que para ellos Wake era una especie de profeta Y se autodenominaban como su secta Además de dar a sus novelas El carácter de texto sagrado Es improbable que Wake Que en esta época estaba desaparecido Tuviera nada que ver con la secta Al menos no hay pruebas de ello Poco después de la detención De la secta neoyorquina Surgió otra La secta del árbol En los alrededores de Coldron Lake El mismo lugar donde desapareció Wake Esta es la segunda organización Que se describe a sí misma como una secta Que guarda una relación física directa Con Alan Wake Y que opera en el lugar Donde él fue visto por última vez Yo defiendo que no se trata de una casualidad Y desearía obtener autorización Para buscar el nexo entre Wake y la secta del árbol Ver archivo 1454-5326 Para acceder a toda la propuesta Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Informe incidente de emergencia La casa del lago La instalación de investigación WA-03 en Coldron Lake WA se ha visto comprometida Causa desconocida El incidente fue confirmado visualmente por la agente Estevez Tras su visita a la instalación para ponerse en contacto con los doctores Marmoth y Marmoth Marmoth y Marmoth Jefes de operaciones de la casa del lago El informe indica que la propia instalación ha sufrido daños Y no se ha encontrado personal con vida durante un breve registro No fue posible llevar a cabo una búsqueda más profunda Más prolongada debido a un suceso del mundo alterado Activo en la zona para el que se hicieron necesarios todos los recursos disponibles Investigación y contención inviables con el personal actual Solicitamos el envío urgente de personal de respuesta y rescate El departamento de investigaciones no tiene conocimiento De las pesquisas o proyectos recientes de la casa del lago Debido al empeoramiento de la comunicación y a la cooperación Desde que se perdió el contacto con la instalación Como resultado, este informe no puede determinar la causa del incidente Con los datos de los que se dispone Una revolución de la mente Pérdida de memoria La batalla para recobrar la mente Mito y realidades de los ovnis Mito y realidad de los ovnis Parte 2 Esta es la parte 3 Parte 2 Recordar A igual a 1, B12, C3 Vale Vale, esto seguramente será para abrir el candado Y es igual a 9, J es igual a 0 y todo vuelve a empezar Y esto tendrá que ver A ver si aquí hay algo Recordadores para empleados de cocina No pongáis pescados enteros en el microondas No tendría ni que deciroslo Mooligan me debe 20 pagos 20 pagos y no me los quiere pagar Sugiero que se le deduzca esa suma Más intereses y se transfiera directamente a mi cheque Información importante Thornton No se acuerda de lo que Ya se lo pagué Es que ya se lo pagué invitándole a comer hace meses Así que mi caso Y que no se os ocurra tocar mi nómina O os juro que os denuncio Recordatorio El ordenador de recepción no está para Dirimir disputas personales Ni asuntos no oficiales de cualquier índole Y recordad lavar vuestras tazas de café Seguridad para la fiesta del venado Hola a todos Me he perdido la última reunión Sobre los preparativos para la fiesta del venado ¿Alguna novedad? ¿En qué hemos quedado para el control de masa? ¿Quién ha puesto bayonetas en el buzón de sugerencias? Estaba de broma, ¿verdad? Vale, medidas de seguridad Vale que hay que mantener bajo llave a la gente que ha sido arrestada Pero a qué zumbado paranoico se le ha ocurrido instalar dispositivos de seguridad de última generación En todas las puertas de nuestras instalaciones Que es peligroso Como tengamos un apagón A ver quién es el guapo que las abre luego Lo he dicho ya una docena de veces Luego no me vengáis con quejas Si os quedáis encerrados y no podéis salir No, pues aquí no hay nada relacionado con Con esa clave ¿Qué? ¿Qué pasa? Son tres números, así que tiene que haber alguna palabra de tres letras, que luego las pueda pasar a números con esto. Son tres números, así que tiene que haber alguna palabra de tres letras. Pues no sé. Si la clave está aquí, no la veo. La llave de la comisaría no sirve. Es como si supieras a lo que te enfrentas. No tienes ni puta idea. Déjanos salir. No puedes pararnos. ¿Lo has traído? Estamos preparados para ello. Tú y yo tenemos que hablar. Incluiste a Logan en tu relato. Tú mismo me lo dijiste. Desde el lugar oscuro. Escucha. Scratch va a venir. Está cerca. Ya casi está aquí. Mi hija está muerta por tu culpa. Era una niña. ¿Qué mierda tienes en la cabeza? Intento ponerle remedio. Lo arreglaré. Lo salvaré a todos, pero se nos acaba el tiempo. Necesito el chasqueador. Tengo el chasqueador. Tengo el chasqueador. Solucionarás este asunto. Solvarás a mi hija. Prométemelo. Sí. Te lo prometo. Se nos acaba el tiempo. ¡Deprisa! ¡No se lo es a él! ¿Para qué? ¡Es un pundo monstruo, sada! ¡No! Ahí está. Te estábamos esperando, hijo de perra. ¡Te voy a destruir! Vale, a ver. No le hace nada a la lua. Es Scratch. Se estaba haciendo pasar por... Sí. ¡A la mierda el pie! ¡Joder! Este Evertor. Scratch está aquí. No puedo hacerle nada. ¿Qué hago para que... La unidad de contención no está lista, pero el sistema de iluminación se pierde. ¡Esto debe alimentar la iluminación! ¡Ey, no, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? No, no le hago nada. No me da tiempo. Es muy rápido. Es muy rápido, sí. Hay que hacer algo. No. No me da tiempo. Vale, hay que hacerle algo. Hay que... Esto no le hace nada. Absolutamente nada. No sé qué puedo hacer. Supongo que habrá alguna manera de dejarlo incapacitado temporalmente y así aprovechar y tirar de la palanca, de una de las palancas. Ahora tengo que averiguar qué es lo que tengo que hacer. A lo mejor simplemente disparándole unas cuantas veces se queda medio tonto. No lo sé. Tengo que solucionarlo en el tablero. Nos saltamos esto. Y ahora hay que salir pitando de aquí. Vale, cuando intento, en cuanto intento hacer algo, aparece. ¿Qué es Scratch? Se estaba haciendo pasar por... Mierda, el cojo. Esto debe alimentar la vida. Debe encontrar un beso. Vale, uno. Tarda un rato, pero claro, yo necesito ese rato también para curarme. ¿Qué es Scratch? Regale, un rato, de dos. Lo reconozco, Trabaj. ¡Claro me es griego! Es mejor que seárquen. No. 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 Tengo que hacerlo cerca De uno de los lugares que necesito Porque es que si no, no me da tiempo Vale, otro Vale, eso si le afecta Scratch ha estado aquí Volverá ¿Y qué coño hacemos ahora?